Bueno, yo creo que no hubo ningún déficit, los partidos hay que jugarlos, nosotros hemos empezado, hemos ido de menos a más, la segunda parte hemos insistido, hemos querido empatar el partido, lo hemos dado todo en la cancha y al final no se pudo dar, pero yo creo que el rendimiento ha sido excelente, simplemente que este partido no se dio el resultado que esperábamos, pero vamos a seguir trabajando para ello. Daniel Serna, Universo 970 AM, partido desconocido del equipo por más que en la última parte de que intentó reaccionar, ¿no le parece que fue un planteamiento muy peligroso el de esperar demasiado? Bueno, los partidos muchas veces se tienen que ir madurando, nosotros hemos empezado quizás jugando más en largo para intentar no tener problemas atrás, pero a medida que hemos caído avanzando el partido hemos tenido más el control del balón y la segunda parte ha sido el control por parte nuestra y bueno, simplemente que el balón no entró, hemos tenido diferentes ocasiones y bueno, también es verdad que hubo alguna jugada desafortunada, me parece que hubo un codazo de un jugador rival al rostro de uno de nuestros jugadores, me parece que era merecedora de tarjeta roja y tampoco se dio. Emilio Gaona, Radio Caritas 680M, punto penal. Para usted, ¿esta derrota de hoy influirá anímicamente en el plantel? ¿En qué más trabajarán en la semana, profe? ¿Estás conforme con el rendimiento de la defensa? Sí, evidentemente, estoy conforme con el rendimiento de la defensa y con el rendimiento de todo el equipo y nosotros seguiremos trabajando igual, esta derrota forma parte del trabajo de un equipo, estamos preparados para seguir luchando y es lo que vamos a seguir haciendo y esta semana vamos a continuar trabajando como hemos hecho todas las semanas que venimos haciendo hasta ahora. Agustín Benítez, Radio 1, 650 AM. Hoy vimos un guaraní diferente, fue superado por el rival en todas las líneas, ¿en dónde cree que se falló? Bueno, yo creo que sí que recibimos el primer gol, hicimos todo lo posible para igualar el marcador, pero no estoy de acuerdo en que fue un guaraní diferente, simplemente que cada partido es diferente y el partido de hoy se dio de forma diferente que otros partidos. Brenda Vera, Panorama del Deporte Paraguay. ¿Por dónde cree que pasa esta derrota en un partido clave para que guaraní siga con una ventaja en la punta? Y por otra parte, ¿afectó la salida de Marcelo González del equipo base? Bueno, me parece que durante el transcurso de la temporada, cada vez que ha faltado algún jugador, los sustitutos han estado igual o mejor que el anterior. Entonces, yo creo que nosotros tenemos muchos jugadores que están preparados para entrar en la cancha y, bueno, repito, el equipo está muy comprometido, vamos a seguir trabajando y quedan aún tres partidos y vamos a seguir luchando. Estamos manteniendo la punta y a partir de ahí hay que ver qué es lo que ocurre. Daniel Troche Sandoval, Radio Primero de Marzo. ¿Está pasando factura el plantel justo con que cuenta, ya que hoy vimos un equipo cansino casi sin reacción, especialmente en el segundo tiempo? Bueno, yo pienso que precisamente en el segundo tiempo es cuando el equipo no es que solamente reaccionara, sino que tuvo el control del partido, encerramos al equipo rival en su cancha y, bueno, yo creo que cuando ocurren estas situaciones es que ha sido superior. Te agradecemos, profe, por tu tiempo. Muchas gracias. Radio BF Poros, baja la aplicación, instalarlo en tu móvil y disfruta la mejor cobertura del fútbol San Lorenzano.